Música He compuesto yo estos versos pa' un amigo decidido De San Camargo y Oaxaca, Rancho Viejo, sus inicios También de Sola de Vega, hay recuerdos muy bonitos Siembrando maíz y frijol, de chavalo me aventé Tuve altas, tuve bajas, pero nunca me rajé Siempre salir adelante, a como le batallé De más morro en las amortos y me gustó el basquetbol Quiero que sepan mis padres, los llevo en el corazón Sus consejos bien presentes, a donde quiera que voy Música El mayor de los varones me la tuve que rifar Me vine a Estados Unidos porque quise progresar Fue en el segundo intento, no era fácil de brincar Santa María California es donde radico yo Llevo ratillo chambeando, ya la bolsa se llenó Tengo misiones pendientes, por ahora firme estoy Mis dos princesas tan lindas, pronto estaré con ustedes A Dios yo le pido mucho, me las cuide y las protege Ya vendrán cosas mejores, de su padre que las quiere Música Estapenme una modelo o traguito de bucana Quiero sentirme contento, con corridos y parranda Y que me cante el jareño Que se arme una desvelada Música Ya le cante yo estos versos, a un amigo decidido De Sacamatle, Oaxaca, Rancho Viejo, sus inicios También de Sola de Vega Hay recuerdos muy bonitos Música 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 Gracias por ver el video.